¿Qué estarías dispuesto a hacer para recuperar tu vida anterior? Parece ser que Lupillo Rivera hasta cantaría con Cristian Nodal. El intérprete lo que quiere es recuperar su público. Y debido a que ha visto que el cantante Cristian Nodal ha tenido muchísimo éxito, probablemente él deje todos los contratiempos atrás y trabajen juntos. No fue la situación actual que estamos viviendo. Pero vaya que Lupillo Rivera está teniendo demasiados aprietos económicos. El llamado toro del corrido está agachando la cornamenta. Al parecer él está dispuesto a hacer conciertos con su contraparte de amores, pues ha perdido tal cantidad de público que prácticamente está haciendo presentaciones regaladas, pues nadie quiere pagar para verlo. El hermano de Jenny Rivera está cambiando su estrategia comercial. Él está considerando que el cantautor de moda Cristian Nodal es su salvavidas en este momento. Y aunque Nodal le haya bajado a su novia Belinda, quien por cierto todavía le genera mucho sentimiento a Lupillo, este prefiere los billetes verdes. Como ejemplo de esto podemos ver el concierto que Lupillo realizará en la Feria de León, Guanajuato. Aunque el aforo no es total por la situación actual, Lupillo Rivera no ha vendido ni siquiera el 18% de las localidades de ese 50% de butacas que están permitidas. Por esta razón los organizadores de la feria se pusieron las pilas y pusieron en liquidación los boletos. Y están haciendo muchísimos descuentos para poder sacarlos al costo. Esto mínimo para tener menos pérdidas. Por ejemplo para los visitantes que se hospeden en un hotel afiliado a la asociación, van a tener el 30% de descuento en sus boletos. Pero vale la pena mencionar que ni así los han logrado vender. Todo esto cambia radicalmente cuando hablamos de Cristian Nodal. Él se presentará después de Lupillo Rivera. Y ahorita sus localidades ya están totalmente agotadas. El concierto de Cristian Nodal está completo y totalmente agotado. Haciendo esta comparación, el toro del corrido está muy interesado en asociarse con Nodal. Debido a que los organizadores de la feria notaron que todavía les quedan demasiados boletos. Ellos han dado boletos para las radiodifusoras. Para ver si así con la venta de bebidas y otros artículos logran recuperar algo. Pero aún así la gente no participa porque de plano no quieren los boletos. Y aunque estén haciendo dinámicas bastante divertidas, la gente no habla. Personas cercanas a Lupillo Rivera aseguran que a él le hicieron magia negra. A la cual están llamando Belinda. Ellos han mencionado que desde que el cantante conoció a Belinda, su carrera así como su vida personal se ha visto hacia abajo completamente. De redes sociales ni hablemos. Lupillo Rivera ha perdido miles y miles de seguidores. Después de entablar un diálogo con Cristian Nodal, Lupillo Rivera se estaba riendo del cantante. Asegurando que Belinda pasó por el primero. Esta actitud por supuesto fue muy, muy mal calificada. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.